Ahora nos queda claro, el NAS de ASUSTOR es un sistema de entretenimiento con un sinfín de ventajas para el hogar y la oficina. Sus múltiples funciones colocan a esta caja digital en la cima del top tecnológico en enredando. Esta vez fusionaremos la tecnología del NAS con otros productos novedosos y de alta calidad que podemos encontrar en CISNET, una empresa líder en la rama. Dos cámaras de última generación, los modelos BU720 y OD-260. Ambas son respaldadas por la marca AirLive y son los protagonistas de esta sección. Pero en lugar de hablar de ellas, prefiero mostrarles con su ejemplo su funcionalidad. Para ello, nos llevamos estas dos potentes cámaras al hogar de un integrante de nuestro equipo. El modelo BU720 es para exteriores. Es de un material muy resistente y de fácil manejo. Además cuenta con un sensor infrarrojo para grabaciones nocturnas y tiene un amplio perímetro de grabación. Por otra parte, la cámara OD-260 es para interiores. Cuenta con una excelente definición y capacidad de controlar remotamente sus movimientos. Ian y José nos ayudaron a instalarlas. El ASUSTOR almacenará los datos grabados de ambas cámaras y permitirá tener un control más seguro a través de la aplicación Surveillance Center. Los equipos que CISNET ofrece, en este caso es la cámara marca AirLive, son equipos de confianza y de alta calidad. Es un equipo ya destinado para usuarios que necesiten, por supuesto, tener protegido todo lo que sea de su área de interés. Con este tipo de cámaras puedes salir de casa con total seguridad, ya que puedes controlar desde tu móvil todo lo que está pasando en tu hogar. Yo sé que después de ver este enredando, querrás adquirir este útil y moderno equipo de videovigilancia. Y por eso, Diana nos comparte las formas de contactar a CISNET. Nos pueden visitar en la 63 Avenida Sur de la Colonia Ávila. Estamos en el pasaje 4, número 128. Nos pueden seguir en Twitter como arroba CISNET Tech y en Facebook como CISNET Tech. También por cualquier consulta nos pueden llamar al 2118 1111. ¡Gracias!